Y una de las cosas que habla, de la que habla la integridad es que yo trato de vivir lo que enseño, yo trato de cumplir lo que prometo, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Entonces, la mayoría de las personas no viven en integridad porque eso último que yo acabo de mencionar no se da. Frecuentemente nosotros no somos honestos con nosotros mismos delante de Dios. Y si yo no soy honesto delante de Dios, yo no puedo ser íntegro delante de los hombres. Y muchas veces nosotros vamos delante de Dios a orar y a pedirle perdón. Y nosotros queremos pintarle, decimos nosotros, en nuestro país decimos dorarle la píldora a Dios. O darle color a, como si Dios no conociera la realidad. Entonces yo puedo hablarle que Carlos, Señor, mira, tú sabes que yo le hablé mal a Carlos esta tarde, perdóname por hablarle mal a Carlos, pero tú sabes, Señor, que Carlos me habló. Explícame cómo se llama, dónde está el pecado que se llama hablarle mal a Carlos. Después que yo aprendí esto, que tengo que ser honesto con Dios, yo voy donde yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Perdóname mi orgullo, porque Carlos me habló de una manera que realmente disparó mi orgullo. Perdóname. Y aunque estuvo mal de parte de él, ese no es mi problema, ese es su problema. Gracias por usar a Carlos para mostrarme mi orgullo. Perdóname mi orgullo, porque si hubiese tenido mayor humildad, no me ofendo con lo que Carlos dijo esta tarde. Y ahora tú lidias con él como tú quieras, cuando tú quieras. Es mi problema. Ahora yo puedo ser íntegro delante de los hombres. Y ahora tú, a tu pueblo, a tu Cordero, edifica tu iglesia. Oh Dios. Gracias por ver el video.